Música Para realizar este proyecto necesitas estos moldes, los cuales los puedes descargar de mi página de Facebook Luego recortalos y pásalos al foamy de la siguiente manera En el foamy coloca el molde y con un lapicero que no tenga tinta marca Música Luego recorta Para pasar las otras piezas al foamy utiliza este mismo procedimiento Música Después empieza a armar el proyecto de la siguiente manera Música 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 y así nos queda armado el proyecto después utilizaremos agua y un pincel angular para realizar la técnica del flotado la cual consiste en humedecer el pincel en agua y descargar el exceso luego colocar pintura en la punta del pincel y descargar en otro pedazo de foamy y después ya podemos empezar a difuminar y a dar las sombras al proyecto ah 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 Gracias por ver el video. 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 Con un puntero realiza los ojos con color café y negro. Con rubor resalta los cachetes. Con un puntero de punta pequeña realiza unos huesos en la pañoleta. Con pintura blanca y un pincel pequeño realiza iluminaciones al proyecto. Y así. Y así nos queda terminado el proyecto. Pero luego para reforzar la parte de atrás, pégalo en un foamy color azul o el color de tu preferencia. Luego recorta por todo el contorno del proyecto dejando 5 milímetros de mar. Y así nos queda terminado el proyecto. Bueno mis amigos, espero que esta idea les haya gustado mucho. Si es así, hazmelo saber dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos. Si aún no te suscribas. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. No se olviden de seguirme por mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. Y también las pueden encontrar en la descripción de este video. Si desean realizar este proyecto, pueden descargar los moldes de mi página de Facebook. Recuerden que los quiero mucho. Les mando besos y abrazos y nos vemos en el próximo video.